De tanto creerte me juega la vida Estoy convencido si no estás conmigo Mi alma está vacía de tanto adorarte Estoy confundido pues creo que lo sientes Mis besos y abrazos y me siento perdido De tanto creerte me juega la vida Estoy convencido si no estás conmigo Mi alma está vacía de tanto adorarte Estoy confundido pues creo que lo sientes Mis besos y abrazos y me siento perdido Como quisiera que sientas, te verás Este amor profundo que en mí en el mundo Lo da, siempre se le vas Como yo, mi amor Como quisiera que sientas, te verás Este amor profundo que en el mundo Lo da, siempre se le vas Como yo, mi amor 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 Uno da, siempre se le vas Como yo, mi amor